El acto se celebró en Alcázar de San Juan con la asistencia de cooperativistas, bodegueros y responsables políticos de la región, como la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, quien subrayó el papel de las denominaciones de origen en la conquista de nuevos mercados. Siendo protagonista en esa gama de variedades que ahora mismo tenemos en Castilla-La Mancha y que está dando posibilidad a que tengamos una región con una gran calidad, pero también con una gran diversidad de vinos de calidad y esa labor, desde luego, la están desarrollando las denominaciones de origen que, además, con el trabajo que están haciendo, están consiguiendo día a día conquistar nuevos mercados y, además, mercados cada vez de valor mayor a la calidad. En el concurso han participado 600 vinos de entidades adheridas a la denominación de origen La Mancha, pertenecientes a la última cosecha vitivinícola de 2014, que ha sido extraordinaria. Es un año en el que han hecho un trabajo más las bodegas, es un año muy bueno, venía una cosecha importante, ya decíamos que era una cosecha considerada excelente, así la considero la denominación de origen, la considero el Consejo Regulador. Pero bueno, pues es un concurso en el que han participado 600 vinos, en el que ha llegado una final de 120 vinos y de las cuales se han premiado unos vinos de un trabajo como todos los años, un trabajo muy sacrificado, muy bien hecho y con un buen producto, pero que indudablemente tenemos unos vinos, unos buenos vinos que cada vez van abriéndose más hueco y, sobre todo, van siendo un poquito más de referencia. Nos conocen más y nos demandan más y también nos quitan ese puñetero complejo que tenemos los castellanos manchegos de nuestras cosas, en este caso, de nuestros vinos. Precisamente, la consejera de Agricultura se refería a la segunda cumbre internacional del vino que se celebrará del 12 al 14 de marzo y cuyo objetivo es impulsar el reconocimiento de Castilla-La Mancha como el gran viñedo del mundo. Lo que pretende el Gobierno de Castilla-La Mancha es que nuestra región, los vinos de nuestra región, sean reconocidos por la gran calidad que tenemos y, además, por esa diversidad de vinos que tenemos y que están posicionando a nuestra región a nivel internacional como uno de los grandes viñedos del mundo, como el gran viñedo del mundo, como una región de vinos de calidad que está triunfando a nivel internacional.